Estamos en el mapa nuevo, Casa del Pantano Y hay un nuevo modificador, Héctor Pero no lo voy a activar, voy a activar la cordura de momento Activa solo fantasmas de rango 2 y 3 Uy, eso es el nuevo Eso es el nuevo modificador, sí Uy, polo, polo, polo ¡Que lo ponga! Polo, polo, polo Claro, claro Está loco ¡Vamos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Qué susto más dao, gilipollas! ¿Qué está en cabeza? No, el que entró de... Que es más tonto Pues no me hagas eso, bobo ¡Que mira a vos! ¡Tira pasa, bobo! ¡Tira pasa! ¡Tira pasa, anda! La gente Está desgraciado Vale, aquí estamos ¡Bien! ¡Bien! Vale, pillo partículas Pillo radio Vale, pillo dentro LBF Dentro de la casa Que estén atacando Y el puto Angelo me pone al risita Se lió puta ¡Bien! Gracias, querido ¿Plata? ¡No es dos arriba! Esto es un atraco y te quedas ahí Es palmao ¿Qué más pillo? Y... Y una... La ouija Píllate la ouija esto Así ya nos llevamos todos Vale Y la ouija, venga ¡Hala! Let's go, madafakas ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me peta! ¡Ay, ay! ¡Guau! 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 ¡Hala! Mapa nuevo, eh Tía Algo me ha petado, Héctor No te oigo, eh ¿Hola? Ahora sí, ahora sí Ahora sí Vale, vale Y me azotes Hago interferencia Hago interferencia El quintro de... ¡Venga! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí! La ouija se mueve de lado a lado ¡Oh, ya! ¡Joder! Sí, sí, sí ¡Qué nivel! ¡Hala! Marcado Yo estoy paseándome por aquí Por el... Un lado a lado Y otro lado Estoy por el muelle paseándome Estoy explorándolo un poquito Eh, pero entra dentro de la casa ¡Guerda, chico, cagón! Voy, voy Eh... ¿Sabes que no se puede encender ni una puta bombilla? ¿Flotan todas? ¿En serio? Flotan todas Es que han cambiado dinámicas, eh ¡Madre mía! ¿Qué le pasa al juego? Es mancha de sangre en el suelo Vale Con lo marco ya Antes de entrar Mancha de sangre con tomate Mancha de sangre Estamos chetados Tenemos el dron Y el dron incluye visión... ¡Ah, mira! Justo 100% 20 Vamos a dejarlo Vale Ahí está la chetada que va No, que llevamos el dron Es la rosalía Se puede... Sí 100% 500.000, Héctor ¡Uy! Me ha echado un escupitajo ¿Qué dices? Me ha escupido El... Que te escupe ¿Cómo que te escupe? ¿Cómo que te...? ¡Ay! Me ha escupido a mí también ¡Ahí! Es MF5 Estela Reynolds Es Estela Reynolds Es Isis 5 MF5 Vale, está gruñendo Está gruñendo también por la radio Vale, un segundo Espérate que lo marco Que lo marco Medio Que radio gruñe Vale Dios mío La estela Sí, la estela El hito El estelo Sí que se pueden dar luces, eh, Héctor Sí, pero me han petado esas 11 grados, eh 11, 12 Ya ha dibujado Mira, un humano Joder, pero ¿qué le pasa? Pero esto es fantasma Van a toda hostia, eh Es el vampiro, Héctor Medio de partículas, ¿cuánto? 500.000 Y acaba de lanzar el muñeco 500.000 Y ha lanzado el muñeco Madre mía, pero este tío Ala, ya está Termómetro nada más No hace falta Ya está Bueno, pues nada Ala Ha sido traído por la puerta Y hacértela misionando Eso es del susto ¿Qué cara ha puesto? Dice Angelo ¿Qué hijo puta? Ala Materializado ¿Vas a hacer esto también? Eh, no ¿No? No lo tengo ¿El qué? La directo Mañana seguramente Es vampiro Sí Entonces es 45, 55 Vale Con lo marco Ahí Hay que tirar Vamos a ver Bomba de oro Encender tres velas Fuego bendito Apagar las velas Absorbedor de plasma Y sal de fuego ¿Qué te parece? Me llevo esto Voy a comprar una bomba de oro Para mí Uy Jeringa de adrenalina ¿Y esto para qué vale? Eso es nuevo Corres más Porque ahora hay veces Que se cierra la puerta Y no puedes salir fuera Ah, ojo Cueta Ha cambiado cositas Cositas Ven aquí Ven aquí Que te pillas Una bomba de plata De acuerdo con un susto Mañana ¿De plata? De plata Sí ¿Y qué más hay que hacer? Bomba de oro Tres velas Fuego bendito ¿Llevas el mechero? ¿El qué? No, ahora no Es que Héctor, perdón ¿Llevas? No, llevo esto La antorcha Vale Fuego bendito Para todas las velas Absorbedor de plasma Esto Ah, vale, vale Eh, sal de fuego Míllatela Eh, no me cabe ya Llevo ya el mechero Vale, la voy a quitar Se va Se va al quintro Ah Un abrazo ¿Qué haces, gilipollas? Que tonto Vale, lo primero Es bomba de oro, ¿no? Eh, sí Venga, pues vámonos Ay, ay, ay Que se me peta Que me peta ¡Que me peta! Madre mía Uy Uy, qué susto Ah ¿Qué coño? ¡Hostias! Cerrado Me ha cerrado No puedo entrar, Héctor No puedo entrar Ahora, ahora, ahora Ya estoy dentro ¿Qué ha pasado? No sé No me ha atacado ni nada Y entonces ese grito ¿Por qué? Se ha cerrado la puerta Me ha asustado A ver Se me meten encendiendo velas Eh, vale Estoy llamando locamente Pero no sé cómo te lo voy a diseñar Vale Vale Yo creo que velas Tienen que estar encendidas Ya todas ¿Cuántas te pide? Tres Tres Lo que pasa es que luego te pide apagarlas Es lo malo Un tres Un tres Pues quítate ya la antorcha Porque si no vas a ir encendiendo todo Sí Sí, sí, sí Hostia, qué susto mandado, coño Hola, qué tal Buenas tardes ¿Tan feos hoy? ¡Ay! Está por aquí Me ha echado el aliento vampírico Mierda Mierda He tirado la granada Para ver si le pillaba Pero no ha colado Jejeje Fuck Te he liado Se la va a tener Se la va a tener que tirar tú Eh, ¿cierra las puertas? ¿No cierra las puertas? Fijo Está en esta habitación, eh Sí, le he visto O no sé Algo raro ha hecho Ha temblado la cámara Sí ¡Hala! Qué susto, coño Oh, oh Está en ataque Ha cerrado la puerta, eh Está la puerta cerrada Sí, pero da igual Está aquí Está aquí justo ¿Dónde? No le veo No sé Me tembla la cámara Cuando tembla es porque está Mira, mira, mira La veo Está aquí Ha pasado por aquí Ay, ay, ay ¡Ay! Dios, quiero abrir la puerta Quiero salir un momento Me agobio ¡Oh, coño, coño! ¡Oh, coño! ¡Oye, oye! ¿Qué ha pasado? ¡Está matado! ¡Está matado! Pero ¿por qué? Si le tiro la bomba de plata Le tiro la bomba de oro Guay, ya están cambiando La jugabilidad, eh Esto va a acabar Como fanofobia Hame caso Me ha cerrado una habitación Y no puedo abrir puertas Así sí puedo Ah, ¿pero estás vivo? No, no Estoy muertísimo Ah, vale Escucha que le he tirado La bomba Le he tirado todo La bomba El plátano O sea, le he tirado todo ¡Joder! Va un puto queventado O sea Está forever palom Esto no funciona como antes Ahora ya, esto, eh Bueno, pues luego me apagas tú Las velas, Héctor Eso sí Eso sí Las ha contado, por cierto ¿La qué? La bomba de oro Eh, sí Pero las velas Falta una por encender Por lo que se ve Porque no ha contado, eh Va como ralentizado el juego No sé por qué Está mucho lagazo Igual es a mí solo Yo voy bien Ah, pues será a mí Eh, pero ¿cómo puede ser? Ahí, vale Vale, ahora es Iba el qué? ¿Qué le pagaría yo? Fuego bendito Vale, ahora el fuego bendito Hacerle una foto al cuaderno ¡Au! Está cerrado Bueno, entiendo por qué Está matado, tío Ya empezamos con los cambios raros Sí, me ha tirado O sea, le he tirado todo La bomba de oro La de plata El fuego Todo, todo Ya Y me hagas Vampiro de mierda Salí Lo que no sé No sé por qué me ha matado Toma, por salir No lo sé Apagar las velas, Héctor Eso es lo tuyo ¿Las he apagado? ¿Todas? A ver Yo creo que sí Espérate Voy a comprobar la furgoneta Llena de malacatones No Está aquí el tío Usa fuego bendito, ¿no? Tiene que faltar alguna vela, yo creo A ver, espérate Estoy buscando Ha subido para aquí Bien Que lo siguiente Absorbedor de plasma Voy para allí Ha cerrado todas las puertas El desgraciado Para no variar Voy a dejarla aquí ¿Qué cojones? Está atacando, ¿eh? Me ha pegado como incluso estando en modo fantasma Ah, sí? A mí me ha pegado un meneo, ¿eh? Sí, sí Voy a comprar una sal de fuego que me la va a pedir Sí, porque yo le he tirado todo Ya te digo Ya Hala 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 ¿Qué ha pasado? La planta de arriba Nada más que subes a mano derecha como un piano ardiendo ¿Qué dices? ¿Dónde están las escaleras? Nada más que entras a mano derecha Ah, espérate Cuanto mal Eh, lo tienes en las escaleras Uff Vale Ah, mira eso Vale Mira, la has tirado la sal de fuego Uy, casi le cazan Hala Hala A ver lo del piano ya no lo veo Eso A mano derecha A mano derecha Ah, no Aquí justo había como un mueble Ah Justo ahí en medio de la puerta esa, la escalera había como un mueble Que obstaculizaba Estaba en modo de ataques, ¿eh? Es que ahora han cambiado un montón Ah, que obstaculizaba Pues eso lo han cambiado, ¿eh? Eso es nuevo Eh, pues nada Echamos otra, ¿no? Sí, sí, dale Eh, voy a quitar lo de los fantasmas especiales Ah, me dice No podrás conseguir los fantasmas adecuados a la colección Será que los tengas disponibles Ah, que no los puedes conseguir Claro, si no tienes nivel 10 Pues no te van a salir los de nivel 10 ¿Sabes? Vale, vale, entonces quítalos Pensaba que te salían y que los podías capturar No, no, no Tienes que llegar al nivel Y aunque, o sea, el que los activa Aunque juegue con una persona de nivel 5 De nivel 9 O sea, el jefe de la sala, digamos Te salen los fantasmas Para todo el mundo Aunque juegues con niveles más bajos Vale, vale, vale Venga, va, que le doy Walter Moss, metro Hola, buenas tardes ¿Qué? ¿Qué suena? Pisadas Pisadas, vale Pisadas Ay, ay Pisadas Dios No deja huellas, no Deja huellas De pie Haz un vídeo del fantasma Haz un vídeo del dibujo del cuaderno Habla con el fantasma por la radio Y haz una foto del dibujo Vale, pues voy a llevarme la cámara Y así si veo al fantasma Le grabo Y más pasta Vale Hay una zona en la casa En la que puedes salir Partido de fuera En el sótano Ah, sí Bueno, como las otras Que siempre tiene una salida Que te da prácticamente fuera Y al espejo Vamos a entrar Sí, joder Ah, buenas tardes A ver esto Mira 5% 10 15 7, 0 0, 2 Menos 3 grados Menos 0 Vale Eso es entre 0 y 10 Eso te iba a decir 0 y 5 O sea, 5 y más 5 Yo creo, ¿no? Eso, perdón Eso 5 más 5, sí Vale Y Todavía no me ha dado una Las partículas son 500.000 Partículas 500.000 Y El nuevo sale En el rango 2 A una kuchisake Esta Me habías dicho Que había manchas de sangre ¿No, Héctor? No, no, no Huellas, huellas Huellas del pie Vale ¿Qué más? ¿Qué era lo otro? Las temperaturas Temperaturas menos 5 más 5 Vale ¡Hala! Me ha tirado un candelabro a la cara ¿Qué cojones? Mira Aquí en el suelo el candelabro Hostias Me la ha tirado la cara La puta Can you talk? Creo que va a ser MF3 ¿Sí? Sí Sí Sí, porque no sube de 3 ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Espera, el muñeco Voodoo lo ha movido Pero no sé si Creo que lo ha lanzado ¿Eh? Creo que lo ha lanzado Take a Voodoo Lo levanta La ha subido La ha levantado Sí Entonces MF3 Cuellas del pie Muñeco Voodoo lo levanta La ouija está loquísima Loquísima, vale Vale, es antiguo Es el poltergeist Obviamente Live a note Gracias Según se lo he dicho ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Ha escrito Le digo Live a note Y mira ¿Qué ha escrito? ¿Qué ha puesto? Bocetos Bocetos Hostia, pero De radio todavía no tenemos nada ¿No? De radio No De momento no Aunque Qué bicho es, tío No sabemos, ¿no? Algo está mal, ¿eh? Algo está mal Igual la temperatura No puede ser el MF Sí De menos 20 a menos 10 Me sale la niña, ¿eh? No, pero es que no me ha llegado a subir tanto, ¿eh? O sea Me marcaba Menos 3 grados Tal, ¿sabes? Pues yo creo que tiene que ser eso, ¿eh? A ver, espérate un segundo Y el MF si lo pones en 5 No, no te cambia nada Claro Es la niña Pues sí Pues ponlo en el este, ¿vale? La niña Sí, sí, sí Y la radio tiene que llorar, entonces Can you talk? Vaya, no quiere Can you talk? Boss, can you talk? Quiere hablar, ¿eh? Yo ya lo tengo todo, ¿eh? Espérate a ver Sí, ya lo puedes marcar, de hecho Voy a marcarlo Can you talk? Ahí está Perfecto Ahora sí que ha llorado Vale Era una misión, más que nada Pues entonces el fantasma La niña Vale, voy a pillar la de plata ¿No tienes el logro de la niña, Héctor? Dita Pues sí, los tengo todos, yo creo ya Ah, vale, vale A ver Ver todos los logros Sí, tengo todos los logros ya Vale Perfect A ver, ¿qué me has dicho que era? Para tal Bomba de oro Bomba de... Hay que lanzar una bomba de oro Vale, hay que buscar el juguete maldito Encender cinco fuentes de luz Y las cenizas del vestubio Pues me la llevo Toma que te tiro aquí una bomba de plata O sea, una de oro y una de plata Vale Para que te defiendas A ver, espérate Vale, vamos a hablar de plata Protege y enfada De acuerdo Vale, la de oro Igual ¿Qué más hay que lanzarle? Bomba de oro Dice, cambia el lugar Cualquier juguete maldito del edificio Enciende cinco fuentes de luz Y luego esto Frasco con cenizas de Vesubio Vale, que lo llevas tú Voy a comprar Vale Te voy a hacer una foto al libro Que es una misión Listo Vale, pues voy a ver si le trinco con la bomba de... Vale A ver si esta vez no te mata con la troleadinha El hijo puta Vale Voy a cogerme la cámara Por si aparece Le grabo Y tenemos todas las misiones hechas Era la de oro, ¿no? La que hay que tirarle Eso es Vale Coño, he dejado la cámara aquí Ay, ese niña ¿Cómo? ¿Cómo es posible que no se hayan dado la misión de grabarle Que estaba yo en el camión? Bueno Pues nada, mejor Pues nada Oye, estupendo No me quejaré Aquí, ¿no? A ver, fantasmita ¿Dónde estás? Hay que encontrar el juguete El juguete, es verdad, es verdad ¡Hala! ¿Pero qué ha pasado? Empezaba a echar vao por la boca Y se está... Me está cerrando todas las puertas Esto es todo lo que ha cambiado Todo lo nuevo, ¿eh? Oh, oh ¿Qué pasa? Estoy viendo cubos como se mueven Y ponen no sé qué hostias aquí ¿Qué dices? Sí, sí, sí Se movían los cubos estos que habían en el suelo ¿Dónde? No, nos entras a la derecha Espera, espera A ver si lo encuentro Mira aquí No, no, atrás ¿Atrás? Aquí, mira ¿Ves estos cubos que había aquí en el suelo? Sí Pues se han formado una palabra No sé cuál Porque no me ha dado Ah, hostias Se han puesto como en forma de cruz Ahora da más mal rollito Por lo que parece, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Otra vez! ¡Míralo! ¡Míralo! Sí, ¿no? ¡Hijo de pupu! No, no Las palabras no tienen sentido Eso, desde luego ¿Cuál? Bueno Nada, si es feliz ¿Qué le voy a decir? Pues para eso está Habrá que subir a arriba, ¿no? Sí Ya, pues antes Aquí arriba Aquí justo donde estoy yo ahora mismo Había como un mueble Y yo no podía pasar como fantasma Ah, porque ahora te tapona las ¿Sabes? Los pasillos y todo eso Vamos a buscar la El juguete El jugueste El jugueste ¿Es este? No, es un jugueste ¿No está por aquí, eh? ¿No? Puede ser un abaco Un peluche O un tren Vamos, a no ser que hayan metido alguno más Que ¡Ay, ay, 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 ay! Toma, hija de puta ¡Hombre, que la he dado! ¡Ja, ja, ja! La he visto ahí agachada en el suelo Un poquitín y ha desaparecido Sí, hombre Sí, hombre ¡Cojones! ¡Socorro! Algo raro pasa Como diría Woody Algo raro pasa ¡Hala, hala! Las luces ¿Qué está ocurriendo? Voy como más lento Y yo también Corro, por favor ¿Dónde está el muñeco? ¡Ah, hija de puta! Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo ¿Dónde estás? No lo sé Me ha cagado un poquito ¡Ja, ja, ja! ¡Hija de puta! Estoy arriba en el ático Hay un ático y todo A ver ¡Qué moderno! ¡Qué paz, eh! ¡Hala, chaval! ¡Qué moderno! ¡Míralo, míralo! ¡Puto mapa, eh! Ya te digo ¿Qué hay aquí? No hay nada Hay una vela Juguete ni polla Seminagre No Estará el juguete Estará el juguete, tío ¿Cuál está en el sótano? No tengo protección Voy a coger algo, eh Toma, 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 toma ¿Tienes? Agua bendita Sí, sí, vale Es que me lo ha quitado todo He lanzado a muerte Como has hecho tú antes Aquí hemos mirado antes La metralleta Le he hecho la metralleta, sí La metralleta de objetos ¡Hostias! ¡Está aquí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aaah! Me ha aparecido ahí agachado en el pasillo Le he tirado el agua bendita a la cara Yo también le he tirado mierda Me voy, me voy, me voy para abajo Necesito objetos y cosas Pensemos, pensemos Relajémonos un poco ¡Hostia! Ahora da más tensión, eh Un poquito más A ver ¿Qué más esto? La sal esa de fuego también te vale Y la normal También te vale Sí Hay que comprar Esos también te valen Hay que comprar otras cenizas Que es que se las le he tirado tú No me he cortado Vale, ahí está Ahí está Ahí está Hola Pillao ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has escuchado? Eh, no ¿Ha hecho un ruido como cuando el fantasma te hace daño? ¿Qué te aparece en la cara? Sí Pues ese mismo ruido Te cago en la puta ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Está echando el entumen? Sí, un poquito A ver, voy a mirar por aquí Me ha dicho Hola, guapo ¿Estudias o trabajas? A ver Aquí no hay Aquí no hay Ninguna Ningún muñeco Aquí tampoco No macho No lo veo, ¿eh? ¿Qué pasa? No me asustes, por Dios La he visto pasar por aquí ¡Ay! Me está temblando la cámara He encontrado el muñeco Lo he encontrado Lo he encontrado Lo he encontrado Hay que encender cinco luces ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hemos salido? Como ratas, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hala! Que faltan las cenizas del Vestruvio este Vale, pues me las voy a poner en la mano ¡Hala! ¡Le he dado! ¡Socorro! Voy a por la Pokéball Voy a por la Pokéball, sí Estoy muy enfadado ¡Hala! ¿Para dónde he tirado la sal? ¡No! ¡Ahí! Mira para arriba, así, tieso Y lanzala La sal ¡Ay, la sal no puedo! Bueno, eso ¡Se fue! ¡Adiós! Yo creo que no ¡Sí! ¡Ha caído! ¡Se ha escuchado! A ver, a ver, espérate ¡Ah! ¡Ah, sí, sí que cae! Sí que tiene gravedad, sí ¡Ay! ¡Se fue con E.T. ¡Que va, que va, que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Uy! ¿No ha caído? No Sí, sí cae Sí Es que ha caído A ver Ha caído ¡Ay, la Pokéball! ¡Ay, la Pokéball que me he escalado! ¿Podrás tirar a la Narnia? ¡Tírala! Entiendo que sí Venga, va, sí ¡Ah, toma por culo! ¡Adiós! O sea, aquí también te pueden dar el logro ese A lo mejor, digo yo Entiendo que sí ¡Ja, ja, ja! Venga, pues vamos Espérate un segundo Voy a pillar algo de defensa Que me he venido arribísima Vale No quiero entrar ahí, ¿sabes? Ya, es que ahora Los palos Ya no hace falta esto Vale, hasta luego Toda la mierda está aquí Vale, los caracoles Putos amos, ¿eh? Bueno, ya ves Controladísimo No sé por qué me ha matado la primera vez Si le he lanzado todo No lo sé A mí me ha pillado También como a ti Le he empezado a lanzar cosas Y parecía que no le hacía nada Pero de repente me ha soltado No sé No tengo ni idea Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien No sé No sé No sé Le he empezó a vivir Codo Gracias por ver el video.